Gracias y le doy la palabra a la Comisión Mexicana. En detención, no existen políticas que garanticen el libre ejercicio de prácticas religiosas. Existe la posibilidad de que las personas accedan a alimentación o atención médica culturalmente adecuadas. También es preocupante el caso de miles de personas desplazadas, quienes se ven gravemente afectadas de sus posibilidades de desarrollar y expresar su concepción de identidad fuera de su territorio. Adicionalmente, y durante la emergencia sanitaria, muchas niñas, niños y adolescentes desplazados no han podido ejercer su derecho a la educación, fundamental para el acceso al patrimonio cultural. Se necesita asegurar los derechos culturales de las poblaciones en situación de movilidad en el país. Derechos fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Finalmente, le solicitamos que realice una visita a nuestro país y asista al Estado mexicano a desarrollar medidas estructurales y sostenibles que protejan los derechos culturales de las personas y las comunidades. Muchas gracias. Gracias.